Bueno, primero antes que nada me gustaría agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal desde el primer día que lo creé y especialmente mil gracias a todas las personas que me han apoyado ya sea dejando sus comentarios en los videos o dándome las gracias o también poniéndole me gusta al video, eso ayuda bastante y ese es el punto de este video, me gustaría hablar un poco de eso yo sé que la mayoría de los que hacen videos, los bloggers, los que hacen videos acerca del iPhone les dicen que le pongan pulgar arriba, comenten en los videos, los favoriten y pues mi meta cuando primero creé mi canal, bueno este es el segundo, el primero que creé este fue, bueno lo cancelé, lo eliminé y una de las metas que me tenía al crear mi canal es ayudarles con referente al iPhone, el iPad Touch o el iPad, bueno con referente a los dispositivos de Apple y pues esa fue mi primera meta y pues la verdad no sé, depende la persona pero yo soy una de las personas que le gusta ayudar y si sé que alguien pidió mi ayuda y sé que al explicarle yo sobre esa duda que tenía, pudo ya sea arreglar el problema que tenía o lo que sea o un tweak o un tema o lo que sea acerca relacionado con el iPhone la verdad da gusto o se siente uno bien que pues uno pueda ayudar con lo poco que uno sabe y este, últimamente también me han llegado este mensajes este diciéndome que por qué este, que por qué este no pongo este los links de de los modes o de los lagscreens que tengo en mi, en mi, en mi iPhone o lo que sea y anteriormente cuando tenía mi primer canal si hacía eso pero este lo dejé de hacer por ejemplo hacía videos donde mostraba un lagscreens o un springboard que les decía les puedo mandar el link este, si se suscriben a mi canal este y dejé de hacer eso puesto que como que esa era una forma de estarlos obligando que se suscribieran a mi canal y pues creo que al, este, al, alguien se suscribe a un canal este, ganándose a esa persona y pues todos los que se han suscrito a mi canal pienso que me los hagan, he ganado con los videos que he hecho y como les digo ya no hago ese tipo de videos porque es como una forma, esta era como una forma de diga, digámoslo obligándolos a que se suscribieran a mi canal y pues ese no es el chiste pienso que si ustedes van a querer suscribirse pues lo van a, lo van a hacer si, si mis videos este, les, les es, son útiles para ustedes y les ayuda con sus dispositivos ya sea el iPhone o el iPad Touch y este, bueno este, en un, en un video que hice este, que, que fue este, acerca de un tema de, de Dreamboard también les dejé un, este, lock screen y pues les, ya saben en mis videos les digo, les digo que si les fue útil y que si les fue este, les gustó el video que pues que le pongan pulgar arriba y por ejemplo este, en este, en este video este, puse un lock screen, les dejé un lock screen que todavía está ahí y este, simplemente hay 20, 20 pulgares arriba, 20 hay like y este, el link de ese, de ese lock screen que es este, que fue una creación para Max Payne ese link, por ejemplo, hay 131, este, descargas de ese, de ese lock screen y la verdad este, no entiendo, la verdad no, no sé por qué, pero por ejemplo, no les cuesta, la verdad no les cuesta nada con simplemente presionar el botón de a like y es todo, simplemente así, si, si les gustó ese lock screen o si les gustó el video pero como les digo, aquí nada más hay 20 likes y en el link de ese lock screen hay 131 descargas y yo sé que son más porque Mega Blow nunca, nunca este, nunca está, nunca, pienso que son más de 131 descargas pero como les digo, siento, nada más hay 20 likes y la verdad este, como les digo, no cuesta nada de poner un like o tan siquiera dejar las gracias por el lock screen, no tan siquiera por el video pero todos los que hayan hecho eso, los que le pongan a like o dejan un comentario en el video dándoles gracias, la verdad mil gracias a ustedes y ese es mi punto, este, como les digo, mi primera meta fue en empezar a ayudar este a los que suscribían a mi canal y les, la verdad les doy prioridad a ellos los que están suscritos y perdonen si alguien de ustedes, este, no les se puede ayudar, este, como les digo primero les doy prioridad a los que están suscritos a mi canal y después si hay chance también a los que no están suscritos a mi canal y, este, mi otra meta al hacer mi canal es, este, aplicar para YouTube Partner y en los comentarios, los likes, que favoriten el video eso ayuda bastante, este, en que uno, este, cuando aplique este para YouTube Partner este, se ha aprobado y la verdad es, es una de mis metas de convertirme en YouTube Partner pero sin su ayuda de ustedes, sé que eso será imposible, este, o sea que, como les digo los likes y los que favoriten el video, que los comenten, que visiten los videos este, eso ayuda bastante, este, en mi primer, este, canal que tenía, este, aplique y nunca, este, fue rechazada la primera aplicación pero pienso que eso fue porque yo tenía música en el, en un, en unos videos que tenía de fondo de pantalla, este, tenía, este, música de fondo y, pues, y ya saben que YouTube es muy restricto con eso de derechos reservados del autor de música y todo eso y, bueno, este, ya para no ser tan largo este video este, como les digo, si les ayuda a los videos que hago si, mmm, en cualquier forma no recuerden de poner tan siquiera una like o tan siquiera un gracias al video y, y bueno, eso fue todo sobre este video este, este lock, este, perdón, este springboard este, lo voy a dejar en la descripción del video este, y el link es una creación de Max Payne él ha hecho bastantes mods infinidades de mods para temas de Twilight y de otros temas Dark Star y, la verdad, todas las gracias a él este lock, es, perdón, este springboard lo voy a dejar en la descripción del video y, bueno, ahí nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!